... Alejandro Nubel, bienvenido a Corrientes con Botá. Bueno, un año más acompañándolos acá con mucho placer. Cuéntenos cómo lo vivió este remate. Bueno, lo vivimos con mucha expectativa, ¿no es cierto? Por suerte los clientes una vez más, y con el mayor número que el año pasado, nos están acompañando. Quizás el año que viene hayan más gente, a medida que las cabañas se van haciendo cada vez más conocidas. Y después de los buenos valores que hicimos, y la buena mercadería que presentaron los productores y cabañas invitadas, estamos muy contentos. Qué importante la pre-oferta. Sí, el sistema pre-oferta y más de la gente rural, nos brinda muy buen servicio y, bueno, nos da tranquilidad, nos da un panorama de cómo va a empezar el remate, ¿no es cierto? Así que, bueno, la gente rural que nos atiende, nos corrige los errores que van surgiendo la semana previa al remate. Así que, bueno, contentos por todo, que todos colaboramos con cada cual en lo suyo, ¿no? ¿Y también más cabañas invitadas? Más animales, más cabañas invitadas, y con muchísimo mejores valores que años anteriores, y que remates de no hace mucho tiempo acá en la zona, en San Cristóbal. Hemos hecho por el Toro Grafford, cabañas de San José, en 2.650.000 pesos. Un precio espectacular, la mercadería era muy buena. Contento por José, por todo el esfuerzo que le pone él y su familia, así que, bueno, orgulloso de los amigos, cabañeros que hicimos como un grupo de trabajo, ¿no? Don José, particularmente, hablando de Dana, tiene mucha pasión y le pone mucho trabajo a todo esto, y sin eso no se podría lograr lo que hoy mostró en pista. Tal cual, y tal cual, y sin eso tampoco se debería la mercadería que está trayendo José, año a año, cada vez mejor. Así que, bueno, orgulloso por ello, por las cabañas invitadas que también se fueron conformes, así que, bueno, esperemos que un nuevo año, y, bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar acá presente. ¿Las hembras, cómo se destacaron también? Uy, las hembras volaron, por suerte las vaquillas, también Brafford, excelente, las de Brangu, las cabañas sin gasol, trajeron una mercadería muy linda. Así que, bueno, la gente nos premió con los precios y con la agilidad de remate en Vaquillonas, ¿no? Bueno, y ustedes trabajando como siempre agitadamente. Gracias a Dios, que no nos falte el trabajo, y, bueno, brindando un buen servicio al productor, tanto los cabañeros como los compradores, y, bueno, tratando de año a año ir mejorando. Siempre hay para hacer cosas mejores. Bueno, Alejandro, felicitaciones. Gracias por recibirnos en casa, a toda la firma Pepa, Nubel y Ferrero, y a todo el equipo que está en la oficina. Listo, se lo han dado. Muchas gracias a ustedes por venir y nos vemos. José Apoloni, bienvenido a Corrientes con Votá, como siempre, bueno, disfrutando ya del después, ¿no? Sí, ¿qué tal, Isabel? Buenas tardes, sí, disfrutando un poco, y, bueno, contento después de, bueno, de esta jornada que hemos tenido. Bueno, le damos la bienvenida a un amigo, a Enzo, ¿su apelido? Enzo Mistrorigo. Mistrorigo. ¿De dónde es? De Entre Ríos, Cerrito Entre Ríos. Ah, conozco, qué lindo lugar. Sí, muy bonito, muy bonito, muy lindo. José, ¿es un amigo? Es un amigo que nos conocemos de hace ya más de 4 o 5 años, y bueno, la verdad que valoró mucho la genética del yunque, ha ido con su familia, con su hijo a la cabaña, recorrió, eligió reproductores en su oportunidad, y después ya todos los años nos compra cabezas de remate. Lo bueno que llevó para el remate de Alejandra, Enzo, unas vaquillones, un convenio, fue invitado, y la verdad que se lucieron las hembras de Enzo, la verdad, todas hijas de un toro, un casusclei, ¿no? Que, bueno, la verdad que estamos trabajando juntos en muchas cosas. Bueno, Enzo, a hacer los deberes para poder estar registrado y poder figurar ya como cabaña en la asociación Brangus. Estamos en eso, estamos en eso con los trámites, y sí, muy entusiasmados con iniciarnos con cabaña. ¿Y cómo se va a llamar la cabaña? La cabaña se va a llamar La Corina. La Corina. Un homenaje a mi mamá que se llamaba Corina. Qué bueno. Así que vamos a tener otra cabaña invitada entonces. Y agradecerla a José Lolo. No, Enzo, la verdad que es un gusto poder compartir estas cosas, y hablar de ganadería, y compartir lo que nos gusta, con amigos, y abrirles las puertas, porque esto es así. La amistad hace que uno abra puertas y hagamos buenos negocios todos, más allá del negocio, y conservar esa amistad, y estar presente en estos momentos, ¿no? Así es. Gracias, felicitaciones por el trabajo que siempre hacen, y bueno, nos vemos en cualquier momento. Bueno, así será. El toro lo mira y dice, ¿cómo me gusta ese toro? Dos millones seis cincuenta, una, dos y se fue. ¿Seteciento última vez? ¿Seguro que no? Gracias a lo mismo. Dos, seis cincuenta, una, dos y fue. Fuerte el aplauso para Remondino. Lidia Dana, José Dana, bueno, bienvenido, como siempre, a Corrientes con Botay, y especialmente Lidia, hoy nos está acompañando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ha sido un día con muchas satisfacciones para Cabaña San José. Bueno, la gente, o sea, nuestros compradores, que han confiado en nuestra genética, y bueno, este, acá estamos. Hemos hecho muy buenos precios, este, estamos... Muchas expectativas. Muchas, sí, exactamente. José, ¿y vos cómo lo viviste que lo preparás a todos tus niños que se fueron a Baray niñas también? Y bueno, al principio un poco nervioso, vamos a ser sinceros. Bueno, uno siempre en esto tiene mucha expectativa, pero creo que la Cabaña es un gran remate, que eso es lo que nos satisface, nos emociona, y bueno, pensando ya para el año que viene. Hoy decía algo que voy a rescatar de José, Lidia. Las invitaciones, uno hace el trabajo, todo, pero hay que estar en las exposiciones, hay que estar en las grandes vidrieras del país. Y don José siempre lo está haciendo, con la valentía que tiene. Sí, siempre tratamos de participar y, bueno, que conozca lo que estamos trabajando. Y bueno, este, eso nos ha permitido que la gente nos conozca, justamente, y nuestros clientes nos sigan comprando. Y bueno, vamos por más. Exactamente. Son colegas que comparten mucho tiempo en distintas exposiciones, y es un plus también para este remate, ¿no? Sí, por ejemplo, el que nos compró el Cabeza de Remate es un colega y, aparte, ese colega es muy amigo de la familia, tanto yo con la familia Remondino, como la familia Remondino con Dana. Entonces, bueno, también es un gran orgullo que otra cabaña de punta nos compre un toro, que es muy importante y siempre uno quiere que la genética San José se desparrame y, bueno, eso nos alegra muy mucho. Y vino este hombre a pagar mucho menos y pagó un 50% más de lo que pensaba. Y bueno, sí, bueno, es que, bueno, el toro creo que lo valía. Se defendía. ¿Hijo de quién era el toro? De verónico. De verónico. Campeón, ¿eh? Sí, viene, viene, tiene una gran madre que es cacique. Una madre muy ancha, muy profunda, y bueno, la genética, la congención de la sangre, bueno, ha salido de este animal. Bueno, así que van contentos. ¿Y qué dice don Armando? Y también este muy contento. ¿Hizo bien los números? Y creo que sí. Anotando y acompañando. Creo que sí. Bueno, también agradecemos a la firma, a la firma rematadora, que, bueno, que todos los años estamos rematando con ellos. Así que, muchas gracias a todos. Y un trabajo que lo hacen denodadamente, porque para lograr estos resultados hay que trabajarlo, ¿no? Sí, aparte es un gusto trabajar con esta firma, por la seriedad, la confianza, la amistad que hay. Entonces, es muy lindo. Entonces, bueno, uno ya está preparando las cosas para el año que viene.